Antes que nada, explicar, ¿no es cierto?, que justo se dio la situación, no es que nosotros estamos impidiendo que se realice esta competencia, sino que justamente se dio de que nosotros hemos decidido tomar esta medida y, bueno, lamentablemente pasó eso. Soy de la región 4, Charata, Pinedo, Las Breñas, y, bueno, la verdad, vinimos acá y nos encontramos con todo esto. Por lo tanto, estamos todos muy molestos, por así decirlo, porque se dialogó con esta gente, se pidió, yo personalmente fui a pedir que, o sea, hablar con ellos y decirles que entendemos la situación de ellos y que no le pedíamos que levanten el corte, sino que lo hagan intermitente, o sea, que nos den media hora para correr y corten una hora, o sea, cosa de que ellos se sigan manifestando. Vengo de la localidad de Villa de Río Bernejito, del Impenetrable. Nosotros salimos anoche aproximadamente a las 1 de la madrugada, por ahí sin dormir, llegamos a las 7 de la mañana, los chicos desayunaron y estamos de ese horario aquí. La verdad que es una falta de respeto totalmente para la gente que venimos con muchísimo sacrificio. Lo hacemos de corazón siempre acompañando a nuestros alumnos. Lo que más molesta es que nosotros tenemos chicos del Impenetrable que salieron anoche a las 1 de la mañana y llegaron hoy a las 8. Entonces, ¿a qué estamos haciendo? Es una locura y yo puedo entender lo que esta gente manifiesta, pero también tienen que entender que el chico viene sin dormir, mal comido, a competir, muchas veces por eso se lesiona. Mi hija hace muy poco tiempo que está entrenando y la verdad que a ella le gusta, le apasiona. Anoche se acostó muy tarde, ansiosa, nerviosa por toda esta competencia y poder llegar acá y me decir, mami, ¿qué hora empieza? Mami, ¿qué hora empieza? Los chicos están mal comidos, mal dormidos, la agarró, como vos decís, viento, re solana, y eso también le quita potencia a la hora de competir. Anímicamente yo me pongo en el lugar de todos los chicos y la verdad que la están pasando mal porque ellos están desesperados por participar. Los ves que están jugando al costado, que están tirados en el suelo, que están pidiendo por favor que esta gente se retire o que haga algo, justamente hoy que ellos vienen a participar. Son 10 meses que se preparan, 10 meses con gimnasio, sin ir a fiestas, sin ir a cosas, porque no es que solamente pierden, pierden muchas cosas los chicos por participar en este tipo de actividades y se vienen preparando durante todo el año. Este año tuvimos los factores climáticos, que tuvimos que estar limpiando los polis deportivos, sacando el agua, sacando los mosquitos, volviendo. ¿Por qué justamente hoy los chicos se preparan 10 meses para estar acá? 10 meses.